Si te gustan las redes informáticas o el networking, conocer el modelo OSI es algo esencial. El TCP y B también, por supuesto. Y aunque guardan gran relación entre sí, en el vídeo de hoy te hablo del modelo OSI, tras la petición de varios de vosotros. En internet encontrarás cantidad de vídeos y artículos al respecto. ¿Será este vídeo uno más o tendrás sus diferencias con respecto a los que hayas podido ver? Quédate hasta el final para descubrirlo. Y antes de comenzar, no olvides suscribirte dándole a la campanita para formar parte de esta gran comunidad que va a un aumento de manera exponencial. Y si decides que te gusta el vídeo, dale al like cuando lo hayas visto parcial o completamente. Dicho eso, comenzamos. Al lío. Antes de nada, aclarar que TCP y B no es posterior al modelo OSI, ni se desprende de este. TCP y B es anterior al modelo OSI. OSI, Open Systems Interconnection, significa en español Interconexión de Sistemas Abiertos. Y ojo, el modelo OSI no es una arquitectura de red ni una topología de red tampoco. Que sí, que internet se ha desarrollado en base a los protocolos TCP y B. Pero aún así es importante conocer el modelo OSI, porque es un estándar independiente de los protocolos. Es más detallado. Y a la hora de enfrentarte a incidencias, te puede guiar y esclarecer así mejor el camino a tomar para solventarlas. Alberto, antes de empezar con las capas, ¿por qué está dividido en capas? Pues muy fácil, para mostrar visualmente y descriptivamente lo que puede acontecer en el intercambio de datos entre dos sistemas en red. Para que entiendas lo que te explico en el vídeo, es importante que sepas que el objetivo del modelo OSI es poder ordenar y aislar en diferentes capas o niveles los diferentes procesos de comunicación que se llevan a cabo a la hora de poder trasladar datos de un sistema que se encuentra en una red a otro sistema que también está conectado a una red. Este es el propósito del modelo OSI. Da igual que uno de los sistemas sea una computadora o portátil y otro sea el altavoz inteligente de Apple, por ejemplo. Es ahí donde radican las bondades del modelo OSI. Cualquier sistema en red podemos fraccionarlo en las siete capas de cara a analizar la comunicación, agotar problemas y aislar incidencias. Esto ayuda mucho no solo a la resolución de incidencias, como acabo de decir, sino que también ayuda en la administración de sistemas, redes y a los desarrolladores también. Como referencia, los niveles superiores de las capas utilizan los servicios de los niveles inferiores para poder desarrollar su función correctamente. ¿En cuántas ocasiones habrás leído o te habrán dicho que cierto producto trabaja en cierta capa? Que el IPSec trabaja en la capa de red, SSL en la capa de presentación, etc. Bueno, pues veamos rápidamente a qué corresponde cada capa. No tienen ningún misterio y las entenderás rápidamente. En muchísimos sitios comienzan por la capa superior, la número 7, hacia la inferior, la número 1. Por mi parte comenzaré al revés. Te voy a explicar lo más visible y entendible e iremos yendo hacia arriba, hacia lo más complejo. Y en cada capa, en vez de comenzar por la definición, comenzaré dándote ejemplos básicos de en qué consiste cada capa. De esta manera, cuando te traslade la explicación, creo que podrás imaginártelo todo mejor en tu cabeza. Tras el ejemplo, seguiré con la definición, lo más simple pero entendible que pueda, y pondré ejemplos de incidencias que puedan surgir en cada capa, para que lo interiorices y aprendas mejor. Aunque también está la opción de ir vertiendo estos comentarios, estas incidencias o problemáticas que puedas encontrarte en tu red, en los comentarios. Por lo tanto, ¿cuáles son las 7 capas del modelo OSI? Primera capa, la capa física, la más sencilla de todas. Ya por el nombre, deberías de imaginártela y entenderla. Ejemplos de esta primera capa, los cables, los cables de datos, de cobre, sean de la categoría que sean. Los cables de fibra, también, sus conectores, sus terminaciones, etc. Estos son elementos que forman parte de la primera capa. Esta capa agrupa todo lo físico relacionado con la interconexión de los sistemas que están conectados en red. Cuando hay una incidencia en un sistema y lo tienes cerca de ti, lo primero que deberías comprobar es que el dispositivo o sistema esté conectado correctamente a la toma de datos en ambos extremos. El conector entra debidamente, que no hay cables sueltos o significativamente doblados en algún punto, y que estén bien crimpados en ambos extremos también. Lógicamente, que la tarjeta de red esté bien, etc. Vamos a por la segunda capa, el enlace de datos. Ejemplos de esta segunda capa, los conmutadores, los switches, los bridge y dispositivos puente, etc. El estándar 802.3, con las especificaciones Ethernet, y el 802.11, el estándar para el Wi-Fi, quedan dentro de esta capa. ¿Por qué? Pues porque definen los enlaces de datos alámbricos e inalámbricos. Ojo, hay que matizar que hay switches que pueden operar en la tercera capa, en la siguiente capa que te voy a explicar, debido a su funcionalidad adicional, que comentaré cuando hable de esa capa. En definitiva, la capa de enlace de datos, esta segunda capa, es la que hace que se produzca la transferencia de datos entre dos sistemas directamente, o entre ambos sistemas, a través de una red. Hace que se transmitan los datos por fibra, por cable de cobre, a través de las ondas de radio, etc. Aquí, en la capa 2, hay dos subcapas. Te explico, porque ayuda mucho a entender la capa en sí. La primera capa, que se denomina con las siglas LLC, significa en español Control de Enlace Lógico. Es muy fácil de entender. Su función es convertir la electricidad, la luz o la señal wifi, en unos y ceros. La segunda capa es la MAC, cuyas siglas en español significan Control de Acceso al Medio. Esta capa se encarga de mover los paquetes de datos de unos y ceros, desde una tarjeta o interfaz de red, de una computadora o sistema, hasta otra interfaz de red de otro sistema. En cuanto a incidencias, esta capa, aparte de asegurarse que llegan los datos, también correga errores, siempre que pueda, producidos por la capa física, la anterior. Puede haber incidencias provocadas desde la capa física por interferencias de radiofrecuencia, por una baja SNR, que es un ratio entre la señal y el ruido existente en ella, por interferencias en los canales, etc. Tercera capa, la capa de red. Ejemplos de esta tercera capa, el enrutamiento, llevado a cabo por los routers, como principal ejemplo, o switches de capa 3 o L3, como lo verás identificado en muchos sitios. El protocolo OSPF también se enmarca dentro de esta capa. Este protocolo sirve para determinar la ruta más rápida que deben seguir los datos dentro de una red para alcanzar su destino. El protocolo OSPF es como la aplicación de GPS que utilizamos en el coche para llegar a nuestro destino lo antes posible, como semejanza rápida y sencilla. En definitiva, los sistemas de la capa 3 se encargan de decidir el camino físico por el que irán los datos. Las direcciones IP, que todos conocemos, funcionan o forman parte de esta capa, la tercera. Paquetes de datos pasan por unos y otros enrutadores, identificando los extremos con las direcciones IP. Que quieres enviar datos desde tu sistema ubicado, por ejemplo, en París, a otro ubicado en Tokio, en Japón. Estos datos irán por una ruta concreta. A veces será la mejor ruta y otras veces no, pero lo dicho, esta capa es la que se encarga de enrutar esos datos. Un ejemplo de incidencia, así que se me ocurre, en esta tercera capa sería, por ejemplo, que los paquetes tarden una barbaridad en alcanzar su destino, debido a que los hops o nodos, o los saltos por los que debería pasar, no estén enrutados debidamente, o que definamos una tabla de enrutamiento personalizada que evite que un sistema pueda conectarse con otros recursos adecuadamente. Cuarta capa de transporte. ¿Ejemplos de esta cuarta capa? Pues aquí nos encontramos con los protocolos TCP y UDP, es decir, protocolos que controlan la transmisión de datos. En esta capa se coordina todo el tránsito e intercambio de datos, en cuanto a qué velocidad se materializará la comunicación, cuántos datos se enviarán, cuál es el destino, puertos que se van a emplear, que haya o no acuso de recibo, de si ha llegado o no la información a su destino, TCP, etc. Un ejemplo de incidencia más común en esta capa, bueno, más común, o que nos podemos encontrar, es que los paquetes de datos no alcancen su destino porque los puertos por los que deberían de entrar los datos no estén abiertos. Quinta capa, la capa de sesión. Ejemplos para esta quinta capa. Esta capa tiene como ejemplos protocolos como el RPC, NetBIOS, PPTP, etc. PPTP, sí, te has dado cuenta que es un protocolo de VPNs, del cual ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba, donde hablo de los diferentes protocolos de VPNs. RPC, por comentarlo rápidamente, es una técnica para comunicar diferentes procesos y la información intercambiada entre ellos. En definitiva, simplificándolo mucho, si dos computadoras en red necesitan intercambiar información entre ellas, esta capa se encarga de establecer esa sesión, controlando el diálogo entre los sistemas. También se controlan en esta capa, por ejemplo, la capacidad de un sistema de establecer o no comunicación bidireccional, como el Full o el Half Duplex, es decir, el poder enviar y recibir datos en ambos sentidos a la vez o de manera alternativa. ¡Ojo! En esta capa número 5 no se definen los puertos a utilizar, no. Los puertos que se emplearán se definen en la capa número 4, en la anterior. Con estos puertos, junto a la IP de la capa 3, es cuando ya se puede crear un socket y establecer sesiones entre sistemas, dispositivos, aplicaciones, etc. Una incidencia, por destacar una, es cuando no se resuelven correctamente los nombres de NetBIOS. Pero ojo, NetBIOS es un protocolo obsoleto que suele venir habilitado por defecto en sistemas Windows y que acarrea muchos problemas de ciberseguridad. Sexta capa, y la vamos terminando. Capa de presentación. ¿Ejemplos en esta sexta capa? Uno muy destacado, el encriptado y cifrado y el correspondiente descifrado de datos. Sí, se da en esta capa. Esta capa es la que se encarga de presentar los datos que proceden de las capas anteriores e inferiores para que estos tengan cierto formato y sean visibles por nosotros en la capa siguiente, en la séptima. Es decir, los datos que se han trasladado por la red en un orden con una configuración y formato correcto dentro de la red a través de una sesión deben ser presentados adecuadamente a un formato que sea el idóneo para la aplicación en la que se mostrará. Las incidencias más comunes pueden venir por algún inconveniente surgido en el proceso de cifrado o descifrado o la imposibilidad de realizarlo. Séptima capa, la capa de aplicación. Ejemplos para esta capa tenemos los protocolos HTTPS, DNS, FTP, el protocolo SMTP, etc. Básicamente, esta capa se encarga de la comunicación entre la aplicación que vemos en nuestros monitores y la red. Las aplicaciones de red con las que interactuamos están en esta capa porque utilizan esos protocolos. Por ejemplo, ¿qué aplicaciones entrarían dentro de esta capa? Los navegadores web como Firefox, Chrome, Brave, etc. Aplicaciones que hacen uso de la red como Microsoft Teams, Outlook, WhatsApp, etc. Si tienes alguna incidencia, como en algunas de estas aplicaciones en sí, sabiendo que no hay problemas con el resto de las capas, lo que sería, por ejemplo, reinstalar y actualizar la aplicación. Pero vamos, hay muchísimas variables que pueden rodear este tipo de incidencias. Pero bueno, por poner un ejemplo y por simplificarlo, he mostrado una en particular. Y hasta aquí las 8 capas. Alberto, te has equivocado, son 7 capas, no 8. Efectivamente, aunque como se suele decir en este mundo de las redes, sobre todo cuando acontecen algunas incidencias, la octava capa es el usuario final de estos sistemas conectados en red. Y hablar de incidencias de los usuarios, yo entre ellos, por supuesto, me llevaría a extenderme durante horas, horas y horas. Por eso, quedémonos con las 7 capas. Si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, no dudes en presionar el botón del ratón, el cual sería asemejable a la capa 1 del modelo OSI. Y verás como se pone en blanco, a menos en fecha de este vídeo, con todo lo que va cambiando en el día a día en YouTube, el botón de like, que estaría dentro de la capa número 7, la capa de aplicación, por estar en el navegador. Y si encima ya también te suscribes, sería la leche. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Hasta el próximo. ¡Gracias!